El ex presidente de Fede Cámaras, del estado Táchira, señaló que los gobiernos democráticos, antes de Chávez, trabajaban para que Venezuela fuese una potencia energética. José Rozo, ex presidente de Fede Cámaras del estado Táchira, aseguró que las políticas implementadas en el país basadas en el socialismo han destruido el país, reseñó la nación. Recordó que recientemente, altos exfuncionarios de petróleos de Venezuela, PDVSA y del sector eléctrico del país se declararon culpables en Estados Unidos de formar parte de una organización criminal de lavado de dinero producto de la corrupción. Confesaron haber recibido COIMAS para facilitar contratos para la generación de energía eléctrica, dijo. Señaló que los gobiernos democráticos, antes de Chávez, trabajaban para que Venezuela fuese una potencia energética. Prueba de ello es que en la década de los 90 se le vendía energía eléctrica a Colombia a través de Enelven por la interconexión eléctrica de «Cuestecitas» en Maracaibo, agregó. Con información del diario La Nación. West Golfers Today and the Moskinator Prevent Insect Problems in Singapore with Revolutionary Mosquito Marnet Moskinator Undo Petty and Post Vietnam War Photographs that were never shown in history class Petty and Post HandowomanPretty.com 5 Negatives Side Effects of Low Vitamin D Levels WomanPretty.com 12.345.678.910 You have fed NFL Panuncia Monica S Greta Prince Simon